¡Ay, Agapito! ¡Quédese quieto que me tiene nerviosa! ¡Ay, no! ¿Y ahora dónde estará mi negro? ¡Ay, pero es que estos son avesados! ¿Quién nos manda a rescatar a esa niña secuestrada? ¡Dime tú! Mi amor, eso se llama valentía. Eso es capricho, Agapito. Para eso están las autoridades. ¿Para qué lo dejamos ir entonces? Uy, porque el feixísimo es necio. Cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien se lo quite. ¿Y si le dieron chicharrón? ¡Uy, Genes! ¡Si no seas tan pesimista! Ay, es verdad. No hay que pensar en eso. No hay que pensar en eso mejor. No sé. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor le ponemos una velita al santo porque esto es tan color de hormigas. Sí, sí, sí. Yo voy a traer velitas por acá. Jefe, uno nunca sabe qué pueda pasar el día de mañana. Claro, tenga cuidado. Claro, claro. Pero yo no doy oídos a la voz de la derrota. ¿Ya he escuchado ese refrán que dice la avaricia rompe el saco? Bueno, reacciones. Pero yo también recuerdo esa décima que dice muertos no son aquellos que gozan de la tumba fría, muertos son aquellos que llevan muerte el alma y viven todavía. Cuidado, Silvino. Cuidado. No, me acuerdo que iba rumbo al bar, jefe. No quiere que le traiga un yogurcito, un juguito, una galletita, frutitas. No. De casualidad. No, no quiero nada de ti. No quiero nada de los traidores. Claro, porque yo le traigo las cosas porque soy traidor. ¿Sí o no? No, no, no. Eres traidor y eres agrio. Sal de aquí. Pero... Fuera. Chao. No, no, no sé, no sé, no te soporto o por traidor o por agrio, pero fuera. Chao. Aunque pensándolo bien, creo que hay algo que debo hacer esta noche. Y justamente esta noche. Todo se ha consumado. La rehén huyó, pero tiene que andar por aquí cerca. Da aviso a todas las unidades y que manden a circular una foto. Andá. Teniente. Teniente, mire lo que encontré. A ver, revisar. Llamadas entrantes. Ah, ve. Justo lo que me sospechaba. El número de Armando Paz. ¿Quieres que lo detengamos? No, tranquilo. Se me acaba de ocurrir algo mucho mejor. Ay, Dios mío, ¿por qué no llaman? ¿Por qué no llaman? Nada. Nada. Ay, Dios mío, ¿por qué no se han comunicado en todo el día? Ya estoy nervioso, ¿sabes? La cantidad de secuestros que terminan en una desgracia. Ernesto, no digas eso, por favor. No digas eso porque la niña va a regresar. Sana y a salvo con nosotros. Yo sé, yo sé, por favor. Sí, sí, está bien. Sí, sí, sí. No va a pasar nada de eso. Yo confío mucho en la policía, en la agente Guerra. Tenía el control de la situación. Si tú la hubieses cuidado, nada de esto habría pasado. Siempre la cuido, Lorraine. Siempre la estoy cuidando. Siempre estoy pendiente de ella. Pero yo no tengo la culpa de que ella tenga una cabezota de terquedad todo el tiempo y que quiera hacer lo que a ella le da la gana. Es que con un papá tan permisivo y con una madrastra que solamente sabe dar críticos de gato mojado, pues, ¿qué va a salir bien? A Lulú no la metas en esto. Ella no tiene la culpa de nada. Ella más bien trata de llevarse bien con la nena, ¿ok? Por favor, discúlpame. Discúlpame. Yo no tengo derecho, de verdad, estando tan lejos de decirte eso. Discúlpame. Por supuesto que sí tienes derecho. Ya, ya. No te puedo decir. Es la mamá. No tengo derecho. No. Tienes derecho a decir todo lo que tú quieras, ¿no? No tengo derecho. Por qué? Porque no me puedo perdonar. No me puedo perdonar. Es haber permitido que nos separaran de esta forma. No sé. Ay, no sé, Ernesto. Yo no sé. Si algo le llega a pasar a ella, si algo le llega a pasar a la nena, yo no sé. Yo no creo que yo pueda con esto. No creo que pueda con esto, de verdad. Tranquila. Tranquila. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Tranquila. No te preocupes. No te pongas así. Este teléfono tiene que sonar. Tiene que sonar. Suena el teléfono. Tiene que sonar. Tranquila. No te pongas así, por favor. No te pongas así. No me gusta verte así. ¿Y esto? Ay, mi divino niño, que no le pase nada a esa niña pelucona. Lo digo por Gregory, que anda todo preocupado. Ay, Dios mío, por favor. Quita tanta violencia de las calles, por favor. Ay, Diosito Santo, por favor. Y quítale la tacañería al padre de mi hijo. Amén. Ay, Dios mío, por favor. Permite que no ande tanta ofrecida por las calles. Señores moradores, se les comunica que este sector será demolido. ¿Qué cosa? ¿Qué ingenieros? ¿De qué? Hay unos ingenieros, dicen que tenemos que desalojar. Ay, Dios mío. Buenas. ¿Cómo están ustedes? A ver, se les informa, como ya escucharon, que tienen que desalojar. Estas tierras han sido compradas por una importante inmobiliaria y vamos a construir un mall. A ver, aquí debe haber un error. Así es. Sí, señor. Los papeles. A ver, muestren papeles. Papeles, señor. Claro que hay un error. Ustedes no hicieron escrituras. Esta es tierra de nadie. Así que ahora es mío. ¡Oh! Esto debe ser una broma. No puede ser. No, no, no hay ninguna broma. Dentro de unas horas vendrán los carros y ustedes tienen que coger sus maletas y largarse de aquí. A ver, dígame una cosita. ¿Quién fue el desgraciado infeliz que compró todas estas cosas? Mamita linda, pero no estás escuchando. ¿Quién más? No puede ser, Fátima. Eso no, no, no puede ser. Patrona, el malvado ese del Armando Pase la tienes jurada, patrona. Y todo porque usted nunca la aflojó. O sea, es que no quiero saber nada más de ese tipo. Me parece la persona más malévola que existe. Pero lo que no logro entender es cómo Petronila accedió a venderle todo al edificio. Sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mi amor, mira a quién me encontré. A la señora Petronila. Estaba por ahí desorientada cobrando en los otros departamentos. Le digo, Petronila, venga para acá. ¿Qué está haciendo? Me dice, ¡Nada! Le digo, venga a cenar al departamento. Y aceptó. ¡Ja, ja, ja! Depende, depende. ¿Qué hay de comer? No, no, no. Esto ya es de locos. O sea, completamente de locos. O sea, sorry, excuse-moi. En mi cama, en mi cuarto, con mi marido. O sea, ¿qué más? Quiero que me digas qué más. Tú sí sabes dañar al momento, ¿no? ¿Ah? Mira, ¿sabes qué? Ubícate. 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 Que yo aquí no lo quiero a él. Es más, te lo regalo. Vente, vente para allá con él. A mí lo único que me interesa es mí. Yo no lo quiero. No lo quiero a él. Quiero que tú no me faltes el respeto y me ubic... Por favor. ¿Cómo voy, cariño? Yo estoy bien ubicada. Estoy en mi casa. Estoy en mi cuarto. Con mi familia. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Te juro por Dios. Que me encantaría perder los modales. Y agarré. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yo estoy acá, amigo. Por favor. No, 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 no. 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 ¿Te vas? Oh, no. OMG, OMG. Cuidado, cuidado, cuidado. Oh my God, what's going on, baby. Los gretos escuchan hasta abajo, ¿qué pasa? De repente está yo aquí parada y me encuentro a estos dos en mi cama, en mi cuarto. No, no, no. No way, no way, no way. Pero es una equivocación. Ok, ok. Breathe, breathe, breathe. Oh, shanty, shanty. Shhh. ¡Aló, aló! Shhh. ¿Agento Guerra? ¡La encontraron a la nena! ¡Ay! ¡Ay! Está salvo, está perfecto. ¿En serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué linda, gracias. ¿Qué? Ay, 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 ay. ¿Me está hablando? Aló, aló, agente Guerra. Sí, por favor, comunícame. Ven, dígame una cosa. ¿Quién fue? Aquí fue. Aquí fue. ¿Armando Paz? Sí. Todo apunta a que él es el sospechoso del secuestro. Pero le pido, por favor, que todo se mantenga en reserva. No podemos darle aviso. Tenemos que cogerlo a Infraganti. Yo sé que fue él. Esto suena a un plan tramado por Armando. Sí, pero todavía no encontramos a la muchacha porque ella huyó. Pero, por favor, le pido que todo lo deje en nuestras manos. No. Esta vez, no. Mira, yo voy a tomar cartas en el asunto. ¿Qué? Oiga, ¿usted no puede...? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Armando de un gordo, degenerado... No entiendo. ¡Titi! ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Será que alguien me puede decir algo? Es que la conozco. ¿Pero qué va a hacer, Titi? No sé. Así que escucharon. Dentro de dos horas vendrán las máquinas y derrumbarán todo esto. Así que, ¡pa' afuera! ¡Pa' la calle! ¡Vamos! No, Armando. Piensa bien. ¿Por qué vas a hacer eso? Piensa en nosotros. Piensa en nuestro... ¿En nuestro qué? ¿No? En nuestro bienestar. En el bien de toda la gente que vivimos aquí. Armando, por favor. Sí, tiene razón. Una señora, una madrecita, necesita un albergue para su hijo. En usted estaré pensando. ¡Pero el resto se me van! ¡Uy! ¡Qué desgraciado de verdad! ¡Uy! ¡Cuál es que estuviera teniendo al diablo en persona! ¡Demonio! Se va de esta casa porque yo no lo quiero ver. En dos horas, señora. ¡Uy! En dos horas. Y le recomiendo... Y le recomiendo a usted, señora, que haga dos maletas. ¿Ah, sí? Sí. Una para usted y otra para su lengua. ¡No! ¡No! ¡Invalid! ¡Mario! 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 ¡Mario, Mario! ¡Mario! 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 Uy, me hubieran dicho que la perol cocina riquísimo, no! Perol, Fátima, llamo yo Fátima, señora, lo hubiera puesto es veneno Ay, la escuché Es que no lo dije bajito, la dije para que escuche Pero nomás tiene chacho ¿Y que no le gustó la presita? Sí, es que la juventud está perdida Ah, ya Petronilo No, 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 déjamela allí Y dime una cosa, si le ofrece algo más Vamos a cumplir cualquier cosa que usted quiera Sí, sí, sí Un postrecito puede ser Un postrecito, pero mire, justamente De postrecito le tenemos mis maridos y yo una Una petición Sí, lo que pasa Petronilo es que No sé, si es mucho pedir No venda la casa Ayúdenos con eso, por favor Es que eso no puedo Ya el negocio está hecho Entonces sí, es con este señor, el peladito Qué buen mozo, ¿cómo es que se llama? Armando Paz Es el señor Armando Paz Él sí, sí, es que me está pagando tres veces lo que cuesta esto Además la casa tiene unas rajaduras pequeñitas Pequeñitas, sí Y no le importó Doña Petronila, divina Pero me imagino que No le da como tristeza Abandonar este edificio Lleno, lleno de tantas Tantos momentos especiales Tantas historias vividas Tantos recuerdos Es de llorar esto Porque no solo es por nosotros Digo, me imagino que usted también tiene tantas cosas aquí La verdad que sí me da mucha pena Sí En mi casita Claro Ustedes que se van a quedar así Pero la verdad es que Me acuerdo del chequesote Es que se me olvida todo Vendo todo, 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 todo lo veo Qué angustia, por Dios ¿Qué pasó? Por fin Mira, mira, llegamos Mira, mira Aquí está la niña Sana y salva Sana y salva Dios mío lindo Gracias a Dios que no le pasó nada a esta niña Uy, es que si nosotros hemos pasado rezando Para que todo salga bien Oiga, pero ¿por qué la trajeron acá? Deberían llevarla a la policía Para que dé declaraciones Mira lo que habla este Mr. Paz Mira lo que dice ¿Cómo le vas a preguntar eso a la niña Si la niña ha tenido un shock mentirado? Lo importante es que si ella está bien Ustedes están bien ¡Todos estamos bien! Eso es todo Ya decía yo que ese disque secuestro Era pura mentira Qué mentira, qué mentira Gregorio, por favor, no estoy para esto Llévame a la casa Tengo hambre No, 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 no ¿Cómo te vas a ir así a tu casa? No, mi amor Vaya, péllese un bañito Gregorio, préstale ropita de Génesis Después yo te presto mi celular, mi amor Para que llames a tu papá No, mi amor Y después tú también te cambias, mi hijito Porque no vales a chivo Vaya, despacito, despacito Llévala, llévala, llévala ¿A dónde vas tú, gringo? Te fuiste para allá Te fuiste para allá Venga, venga ¿Qué quieres ir? Oye, felicísimo Yo lo que quiero saber es Quién secuestró a esa pobre niña Ni me pregunte Ni me pregunte, Dios mío Ni sabe Mejor ni le cuento Ni le cuento Ni le cuento Ni me pregunte Armando Paz Uy, el mismo que nos vino a desalojar ¿Qué está diciendo usted? Mira lo que está diciendo esta mujer Cuénteme, ¿qué pasó? Cuénteme Ni te cuento Ni te cuento Es el chiste Es el chiste, es el chiste Cuénteme rápido Bueno, está bien Te voy a contar Pero también te vas a cambiar Mi hijito Porque ha sacado esta Sí, sí, mi amor Sí, está medio, medio Pero el cuento Ya, ya mismo nos contamos Pero cámbiate, mi hijito Que suele fe Yo no sé Un, dos, tres ¡Familias! Ya como que tienes colorcito, mi hijita Ya te volvió el color a la cara Porque estabas más pálida que un papel Ay, no, ustedes están lindas conmigo De verdad, les agradezco muchísimo Ustedes sí son excelentes Ay, mi hijita, no, no digas eso Oye, ¿y te pudiste comunicar? No, no, pero voy a seguir insistiendo De todas formas Sí, sí, sí Sí, te estás soltiendo la toalla Ya, sí Andá moviendo las ollas para la vida Ya Oigan, oigan, oigan ¿Quiénes son esas personas Que están allá con casco? Todo eso Son unos señores que dicen Que van a demoler toda esta casa Porque van a construir un mall Nos quieren botar ¿Qué? ¿Qué te pasó? Miren lo que está diciendo usted, señora ¿Sabe qué? Yo voy a averiguar Cómo hago para parar a esta gente Para que no cometan ese abuso Ni vayas Porque ya fue mi chico, mi agapito A averiguar con los ingenieros Ay, agapito Gran cosa Gran cosa Peor todavía Peor todavía ¿Qué? ¿Qué otro? Peor todavía Peor todavía Peor todavía Aló, Silvino de mi vida ¿Cómo estás? Quiero que me hagas un favor Bien, jefe ¿En qué lo puedo ayudar? Quiero que me compres una pizza ¿De pepperoni o vegetariana? De lo que sea Tú tráeme la pizza ¿Mediano, familiar o extra grande? Del tamaño que... Familiar ¿Con tarjeta o efectivo? Efectivo ¿Con datos o consumidor final? Mira, Silvino Tú compras la pizza ¿Entiendes? Compra la pizza Y ya Yo ya la voy a pasar a buscar Si no está la pizza ahí Yo te hago pizza a ti ¿Correcto? Sí, jefecito Y ahora sí A terminar Mi recorrido triunfal Tiene que andar por aquí cerca Es una muchacha rubia De pelo corto ¿Ustedes saben cuántos años Les esperan a Penny? Perdónenme, oficial Estamos arrepentidos Eso de nada sirve ahora Pero bueno Hay una manera En que puedan salir Así algo salvados Lo que usted desee, oficial Díganos, hermano Bueno Van a tener que ser colaboradores conmigo Y así yo voy a hablar con el juez Para que él sea benevolente con ustedes ¿Seguro? Sí, sí, sí Está bien, está bien Lo que van a hacer Es seguirle el juego a su jefe Y cuando él los llame Ustedes van a decir Que todo está saliendo Como él siempre lo había deseado Yo deseo que este desgraciado Venga para acá a la casa Sí, él tiene que venir Perfecto Así que ya saben Cuando él llame Todo tiene que estar Correcto Teniente, están llamando Ven acá No, caos ¿Quieres que te mande invitación? Conteste, ya sabes Aló, jefe ¿Cómo está todo? Sí, sí, sí Todo bien, jefe Bien En este mismo instante Voy para allá Vamos a dar Por terminado Este asunto De una buena vez Ya, está bien Aquí lo esperamos Bien, saltamonte Siéntate Sí me gusta Que sean obedientes No aguanto más Vámonos a la policía ¿A la policía? ¿Qué vamos a ir a hacer a la policía? ¿Y si mientras vamos para allá Nos llaman? Ay, pero no sé No sé, no sé Pero me estoy volviendo Me estoy volviendo loca Loca Yo también, yo también Me estoy volviendo loco Porque esta espera Esta nena ¿Aló? Aló, papi Sí Sí, estoy bien Nena Nena La nena Nena Mi amor Nena ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nena, mi amor Te amo Sí, sí Dime Te cuento que estoy en la casa de don Genaro El papá de Gregory Puedes creerlo Ellos me rescataron ¿En la casa de Gregory? ¿Y qué haces allá? Gracias a Dios Estás bien, mi amor ¿Pero qué haces allá? En la casa de Gregory Por favor Sí, papi Pero mira Yo después te explico Ya porque estoy hablando Del celular de doña Yoconda Y tengo que hablar rápido Ya, ya, ya Sí, sí, sí Está bien, está bien Entonces Ya yo voy a buscarte Para allá, ¿ok? Sí, sí, sí No te preocupes Ya vamos para allá Chao Sí, está bien 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 ¿Y quién es Gregory? ¿Y quién es Gregory? ¿Un pretendiente? No No Es Es un amigo Bueno, pero ¿Y ese amigo qué? ¿Es de buena familia? No sé Tiene buen apellido ¿Qué apellido tiene? Ya lo vas a conocer Es una familia Un tanto Pintoresca ¿Pintoresca? Sí Bueno, pero ¿sabes dónde vive? Sí, sí, sí Vámonos para allá Vámonos, vámonos ¿Para dónde? ¿Para allá? Para buscarlo Ustedes han sido Los mejores inquilinos Que yo he tenido Oiga, créanme Que nosotros también Hemos disfrutado mucho Nuestra estadía Aquí en su departamento ¿Ah? Sí, sí Tenemos gratos recuerdos Sobre todo De sus entradas triunfales Y tocar el timbre Con la llave Qué bueno Si no cuando venía El cobrador en la moto ¿Te acuerdas? Que entraba nomás Y nosotros A ver, una churita Ustedes tendrán una tarrinita Una tarrinita Si es para poner el pollito Para... Tome, doña Petronila Yo sé lo que es pasar hambre Cuando se esvaga Bueno, verá Entonces me tienen todo listo Ya desocupen Que yo necesito entregar El departamento Por favor No, no, no puedo hacer mal No, gracias Desocupen nomás Acompaña la puerta Sí Bueno, cambie la cara Ya vamos a encontrar Dónde vivir, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Y cómo vamos a hacer eso, papito? Porque para coger Otro apartamento Hay que dar por adelantado El mes de depósito El mes de garantía Los... ¿Y tenemos? No, es verdad No tenemos Cierto, me olvidé No tenemos Uy, ya me había acostumbrado A este departamento Estabas bonito ya con el... Así sea debajo de un puente Pero nos vamos Ah, no No, 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 Carlos Baca Yo debajo de un puente Con mis hijos Ni loca Es un decir Debajo de un puente Un pedazo Explique Es que ella no sabe Ella es muchacha Ella no sabe Qué chistoso que eres Me gusta que hagas bromas En esta situación Me encanta Me fascina Yo le dije, patrona Bien que le hubiera aflojado Al hombre ese Y no estuviera irmos pasando Todo esto Julga Estoy aquí Ay, peto Ya le respeto Ay, patrón Parece perder el respeto Hace tiempo, ¿no? Ay, Dios mío Mejor me voy a buscar Departamento Ya regreso Muchachos Que les traje pizza Que les traje pizza Que no es Marta el Loco Y me costó bastante Conseguirla Más pizza Para los pixeros Ustedes solamente comen ¿Verdad? Para eso les pago ¿Qué? Se les comió La lengua del ratón ¿Ah? No te muevas ¡Alto ahí! Armando, pásenme Capazos Te juro por mi vida Que te voy a atrapar Tranquila, tranquila Pobrecita Ya pasó, mi hijita Ya no llora Ya pasó Ya, ya pasó Ya está aquí en casa Ya, ya viene su padre Ven, ahí Hija Hija Mi amor Mi amor Mi amor Mami 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 Qué lindo Ya, mi amor Mami 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 No No, no No pensé verte aquí No es el mejor momento Pero estoy tan feliz Tan feliz de verte, princesa Sí, sí, sí ¿Estos son los secuestradores o qué? Ay, mire lo que dice esta señora Señora linda Nosotros no somos ninguno secuestradores No Tranquila, mi amor Que no Ay, Dios mío, linda Mira, le dijo Mi amor, la confundió Aquí va a haber relajo Ahorita Va a haber relajo Mi amor, ¿qué te dijiste? No, no, no Lorraine, por favor Lorraine No, ellos son muy buenas personas Por supuesto Claro, sí Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, paz Créeme que si no hubiera sido por Gregory y por Genaro No sé qué hubiera sido de mi vida Muchísimas gracias, Genaro Muchas gracias No, no, no se preocupe ¿Qué pasó? No se preocupe No se preocupe Aquí estamos para servirle Además, a quien hay que agradecerle es a la Chopper ¡Mi Chopper! ¡Ay, cómo sopla! ¿Sí o no? 10 kilómetros por hora Es excelente Si o no, en velocidad turbo Tranquilo, estamos bien Estamos bien Yo de verdad no sé cómo agradecer Ah, mentira Sí sé, sí sé, sí sé Obvio Ay, no se preocupe ¿Cómo se le ocurre? De todas maneras Aquí estamos para servirle a ustedes Pero miren, está linda Si no, ahí está Miren, qué linda ¿Qué va a ser? No, mamá No, no, sí Me acordé No, Dios mío, lindo ¿Qué va a ser? Momento, momento ¿Qué? Mira, uy, no, qué momento Usted no celebre nada, señora Momentito, señora de mi vida ¿Cómo se le ocurre? Nosotros no podemos hacer Aceptar eso No, no, no Sí, claro Obviamente Están pidiendo más, ¿no? ¿A qué le pasó? Escúchame dos palabras ¡Lorren! ¡Lorren de mi vida! ¡No! Nosotros Nosotros no lo hicimos por dinero Yo lo hice por amor Cállate, tú papito de mi vida Por amor al prójimo ¿Lorren de mi vida, mami? ¿Qué pasó, mijita? Mírala cómo está tan linda Ay, Lorren, mi amor No Nosotros lo hicimos por solidaridad Mami, guárdate eso Ven, mi amor Tranquila Ay, Lulú de mi vida, mami ¿Qué pasó? Aquí está todo bien Ay, Lorren, por favor Tranquilo Aquí estamos Estamos todos aquí juntos ¡Cállate la boca, feixísimo! Aquí no se hace nada Por solidaridad Ni por amor ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto hiciste ese de cheques, mijita? Que si ellos no lo quieren Yo sí lo quiero Así que dámelo ¿Cómo se le ocurre? Mire, Dios mío Ven, Lorren de mi vida Tranquila Venga acá, mi amor Venga, venga, mi amor Tú estás muy solidario, ¿no? Claro que sí ¡Vénese! ¡Dios mío, negra! Mentira, negrita La señora me quiso abrazar Ella está cariñosa ¿Qué le pasa? ¿A usted por qué siempre se conmigo conmigo? Porque tú eres ojo alegre, mijito Eres ojo alegre No te conoceré Yo lo voy a decir a mí ¡Liarta! ¡Liarta otra vez! ¡La maldita cambiadera! Mi amor Dime que encontraste algo No, mi amor Todos los lugares que he ido Quieren abono, adelanto Parece que no entienden Que no hay billuyo ¿Y tú qué pretendes, Carlos? Que sin billuyo Podemos tener las cosas básicas Mi amor ¿Qué estás diciendo? Que todo esto es mi culpa Pues sí Sí, sí es tu culpa Porque tú eres el cabeza de familia ¿Sí? Y no estás dando la cara Por ninguno de nosotros Mi amor Y resulta que yo estoy cansada, Carlos Sí estoy cansada De andarme cambiando lugar El lugar a cada rato Y no solamente eso Sino de vivir en sobresalto Porque quien toca la puerta Puede ser otro de los cobradores De tener que andar Fijando en la tienda De tener que ver Cómo comen mis hijos Esa es una de las vidas Que yo quiero, ¿ya? Carla, yo te entiendo No, no, no entiendes nada Si entendieras algo Nos estaríamos pasando Por este momento otra vez Carlos, yo no puedo vivir así Te lo juro Yo no puedo Creo que es mejor Que terminemos con eso Un ratito Parece que entendí mal Dijiste que terminemos No, dije que terminamos Esta relación Y eso es así Es lo mejor Mi amor Pero yo te amo Eso no importa Carlos, yo también te amo Pero no es suficiente, ¿sí? No, no es suficiente Es mejor que cada uno De nosotros sobreviva Por su cuenta Mi amor Pero estamos saliendo adelante Ya me puse a la oficina Poco a poco están entrando clientes Ay, Carlos Por favor Siempre me dices lo mismo Siempre me dices Que estamos saliendo adelante Que nos vamos a recuperar Que vamos a ver Y yo siempre te he creído Pero ¿sabes qué? Yo no puedo ser una gitana Tengo dos hijos Por quien velar Y no lo está haciendo el papá Entonces lo siento mucho, Carlos Pero yo no puedo No, no es suficiente ¿Cómo piensan bien las cosas? ¿Y nosotros? Ya no hay nosotros, Carlos De ahora en adelante Cada uno sigue su camino Muchísimas gracias por todo ¿Nos vamos, nena? Sí, vamos ¡Blole! ¡Y ahí se viene! ¿Cómo? ¡Vamos! ¿Qué? A ver, estamos locos ¿Cómo que, Bloli? Es culpa tuya ¡Culpa tuya! Va a ver pito Va a ver pito Aquí les digo Que va a ver pito No hay problema Permiso, ¿no? Gregory, muchas gracias Yo quería agradecerte Y pedirte disculpas Por haber dicho Todo lo que dije de ti No se preocupe Gracias por salvar a mí No se preocupe Lucho, tranquilo Tranquilo, Lucho Tranquilo, papi ¿Qué pasó? Gracias, Naro Muchas gracias también Tranquilo Quiero que sepa algo Que todos lo hicimos Es porque Le amo a su hija ¿Sí? ¡Oh! Qué lindo Así que... Bueno Eso lo vamos a discutir después Por ahora Para mí es importante Saber que eres un buen muchacho Siempre yo te dije Que el hindú O sea, este chico hindú Tenía las mejores intenciones Con el nen It's so, it's so I love you A mí no me va a felicitar Oye, esta señora mía Oye, oye Yo ayudé a la nena a bañarse Le di la ropa de género Sí, sí, sí Se lo regaló Se lo regaló Aquí se queda a dormir Oye, coloradita Está bueno Y huele Y huele muy rico Cuídalo Porque yo ya vi Doña Yoco, por favor No me metas más carbón Que exploto aquí Por favor Ya, sí Nosotros nos vamos Sí, sí, sí Me voy yo No, no, nos vamos Voy a descansar Me voy con mi boleto Me voy con mi boleto Tranquila Me voy con mi boleto Lucho, tranquilo Cualquier otro secuestro Nos avisa No más Ya está Hasta luego Yo te lo mando Yo te lo mando Vaya, vaya, vaya Vaya Esta otra Se mira esta señora Ay, por Dios Qué rico Que huele ese papasote Ay, lo que dice Agapito también Mira, mira Entonces usted como yo huelo Mira, me te pasa Huele a neftelina Rico, mira Ya, ya, ya Ya, ya, felizísimo Ya solucionamos un problema Pero falta uno peor Qué problema, señora Qué problema Dios mío, lindo Mira Ya me acordé El desalojo Negra de mi vida ¿Dónde se va? Condor Eh, ten lista la avioneta Sí, sí Salimos enseguida Sí Este Llego y nos vamos Ok, ok Oiga, patrón ¿Qué le pasa? Ah ¿Qué tiene? Carla me terminó Eso yo ya sé, patrón Más que me haces asustar Dios mío Igual yo ya tengo Mi maletita arreglada Para picármelas, patrón Porque uno ¿A dónde te vas? Yo en el Facebook Conocí a un turco Conocí a un ucraniano Y por si las moscas También conocí a un canadiense, patrón Usted sabe El amor no tiene fronteras Ni lengua Ni esas cosas Yo me voy No me digas Que te van a sacar cuarto aparte Ay, patrón Ya ve Él o yo Lo mismo da El asunto es encontrar un macho Que abusas Que abuses Tranquilícese, patrón Lo dejo ahí Piense O vayas a dormir ¿Estás bien? Sí Está todo perfecto Qué bueno ¿Ven? Me alegra mucho Que estés bien ¿Qué te pasa, papito? Cosas de viejito ¿Sabes? Cuando sentí que te perdía, mi amor Me di cuenta que eres todo para mí No puedo vivir sin ti, mi amorcita Papito, tranquilízate Mira, ya todo está bien Ya estoy aquí Contigo Sí, sí Yo sé que todo está bien Que estás aquí Pero Quiero pedirte perdón Quiero que me perdones Por ser tan grosero Y por tratarte mal Pero yo quiero que tú entiendas Que todo lo que yo hago Es por tu bienestar, mi amor Porque tú tengas lo que yo nunca tuve Papi, pero si ya lo tengo todo Te tengo a ti La tengo Lulú Lo tengo Blu-ray Los tengo a todos Soy feliz, créeme No necesito más Es verdad Sí Ya te extrañaba Hola, mi chiquita Mami Perdón, ya basta de De crucilería Ya fui suficientemente cursi Por ahora ¿Las dejo solas? Sí Sí Sí, sí Me adoro, mami Sí Te extrañé Princesita ¿Cómo te sientes? Créeme Créeme que ya mucho mejor Ya, bueno Estar aquí Es lo mejor del mundo Créeme Ya empezar con nuestras vidas Como siempre Todo Claro Porque hay que seguir con nuestras vidas Mi amor Y te tengo una propuesta Cuéntame Nos vamos para Suiza Ay, este A ver ¿Cómo te explico? Es que No, no me expliques nada Mi amor Tú no tienes que explicar Lo que te quiero decir Es que Hay que recuperar Mi amor Yo quiero recuperar El tiempo perdido Mami, pero si nunca me has dado tiempo Por eso Por eso mismo Porque Con toda esta cosa tan espantosa Que pasó Pues He recapacitado Y he decidido Que voy a dejar Todos mis intereses Para estar contigo Mi amor Para recuperar ese tiempo Que en verdad no te di Princesa Mami, pero no crees Que ya es un poco tarde No, no, nena No No es tarde ¿Quién te dijo que era tarde? Si estamos vivas Mi amor Estamos vivas Y yo sé que Que juntas podemos Emprender unos proyectos Maravillosos Princesita Sí, mami Tú sabes que yo te amo Pero Pero Como que no estoy muy segura ¿Me entiendes? O sea Es ¿Y cómo no vas a estar segura? ¿De verdad? ¿No estás segura? Es que conmigo vas a estar Mucho mejor Muchísimo mejor Nena, de verdad Mi amor Por favor Princesita linda ¿Qué dices? Ahora sí Voy a poder dormir tranquilito Mi nena está a salvo Y todo eso Así que me voy a cambiar de ropa Gregory Gregory, escúchame Yamile Tú y yo no tenemos que hablar nada ¿Ya? Por favor, escúchame Perdóname, sí Perdóname No lo vuelvo a hacer nunca más Yamile Si antes no quería estar contigo Peor ahora Esa peluconcita Nunca va a ser para ti Peor su familia Nunca te va a aceptar ¿No lo entiendes? No me importa, Yamile No me importa Y yo ya quiero que te guardes en tu cabecita Que yo amo a esa mujer La amo La última vez que me rechazas, Gregory La última Es verdad, Carla Creo que te fallé Mami Yo de verdad te agradezco muchísimo Pero yo no me puedo ir Perdón Es que no entiendo ¿Cómo así? ¿Tú te quieres quedar aquí? Obvio, me quiero quedar aquí O sea, yo sé que viví mucho tiempo afuera y todo Pero amo este país Créeme, la gente es bella Y bueno Aunque a veces es medio caluroso Y medio peligroso Como cualquier otro lugar Es lindo, créeme Pero es que yo no puedo creer Lo que tú estás diciendo ¿Qué? Pero, mami, créeme Yo de verdad quisiera irme contigo Pero no puedo Muy aparte de eso No quiero dejarlo a Gregory Lo amo con mi vida Si no fuera por él Si no fuera por él Yo no estaría aquí Perdón ¿Al niño hindú? No es hindú Es del suroeste de Guayaquil O algo por el estilo De verdad Es que ¿Qué tienes tú? De verdad, mi amor Tú te mereces a alguien mucho mejor Mira, mamita No te pongas así No te pongas así Y mira Yo te amo con mi vida Créeme Pero no me puedo ir Yo te deseo el mejor viaje del mundo Te adoro Y tú lo sabes Te amo Y prometo ir a visitarte ¿Sí? Me has dejado En absoluto shock Estoy en shock Sí Y yo también Quien corre y huye Tiene opción a huir otra vez Un, dos, tres Ay, Carlito, tranquilízate Sí, tranquilízate Que Que la almohada puede cubrir cualquier espacio Además, no No tienes que estar mal Tomaste la mejor decisión posible Sí, porque Tienes dos hijos Y dos hijos Que sacar adelante Y Carlitos no estaba ayudando No, no No estaba haciendo nada No No entendía Y además A ver Él es un tacaño Ya Sabes que es un tacaño Sabes que Que siempre Te mezquina la plata Pero también te comparte sus cosas Y cuando estás triste Te he escuchado Y un buen padre Y un buen marido Y Pero no Él tiene la culpa Él tiene la culpa ¿Tiene la culpa de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene la culpa Él siempre ha hecho todo Por sacarnos de adelante ¿Qué estoy haciendo? Aquí es tu marido Tú, mi pochi ¿Y tu marido? Tú, mi pochi ¿Cuál es mi apellido? Vaca ¿Cuál es mi apellido? Vaca Estás como ustedes Nos reconciliamos de nuevo Bueno Agua Agua que me quemo Carla Galindo de aquí No sueles Mi amor, yo te amo Carla Estefanía Galindo Vera Quieres ser mi esposa Sí 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 Yo también quiero agradecer Por que estamos con vida Sí Porque a pesar de todos los problemas Nos tenemos el uno para el otro ¿No? Es verdad Aunque no tengamos todos Nos tenemos el uno para el otro Feliz Navidad Feliz Navidad ¿Qué estoy haciendo? Que estoy loca Si estoy loca Pero Tengo que hablar con él Tengo que pedirle disculpas Tengo que Tengo que buscar los papitos ¡Pochis! ¡Pochis! ¿Cuánto has soñado con este momento? Titi, mi amor Mi amor, no Vamos No cometas una locura ¿Locura? Sí Armando, pero si tú me declaraste loca Me metiste en un manicomio Yo ahora puedo cometer cualquier locura que quiera Porque tengo la licencia para hacerlo Sí Sí, pero podríamos esto Qué sé yo Hablarlo Arreglarlo de manera civilizada Déjame pensar No Creo que no Creo que no ¿No? No Eres una cabecita loca No creo que seas capaz de matarme a mí Yo también me lo pregunté ¿Sabes? Yo también me pregunté si era capaz Pero resulta que Sí, sí Sí veo que eres capaz Este, Dios mío Bien, ahora viene la parte que más me gusta Di tus últimas palabras, Armando Paz Si nada nos puede salvar de la muerte Por lo menos el amor nos salve de la vida Baje el arma Oficial Yo sé cuál es su trabajo Pero a mí nadie me va a llevar preso Nadie Baje el arma Baje el arma Que la bajes La maté, la maté Dios mío, lindo, negra ¿Y ahora dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos a meter? Ay, no sé Pues, negrito, y si nos regresamos a balsar ¿Qué te pasó, negra? Ese pueblito es lindo La gente es chévere Pero no te acuerdas la mala experiencia que tuve Por andar de metido en ese rodeo montuvio Que así me mato Ay, bueno, sí, negro Pero entonces, ¿dónde nos metemos, pues? ¿Sabes qué, negra? ¿Qué? Un amigo me dijo que están haciendo una invasión Allá por las esclusas Allá tenemos que irnos Vámonos allá, negra Allá es todo No, negro, es que no puedo creer Dios mío, todo nos pasa Sí Ahora hasta la casa vamos a perder No vamos a perder nada Ay, ¿qué? ¿Habló con Armando Paz? No Nosotros nos vamos a acoger al derecho de la resistencia Resistencia, dice este mister Paz Resistencia, dice ¿Resistencia de qué? A usted le meten un puñeto y lo desbaratan Un soplido, lo desbaratan Es peor que el cuento ese de los tres chanchitos, negra Ah, perfectísimo Deja en paz a mi chico Ve la otra, mi chica Dice mi chica Dice el chico, señora ¡Calla, calla la boca! ¡Despierte! ¡Despierte! ¡Calla la boca! ¡Ya! Aquí me sacan, es muerta de esta casa ¿Mhm? Sí Todo lo hizo Y se van a derrubar la casa Es con nosotros adentro Así es ¿Te unes o no? Yo Yo Ah, ahora te cobardas, ¿no? Pero señora, usted siempre ha dicho que esta es su casa, ¿sí o no? Ah, ahora es mi casa Pues ahora también es tu casa Y tú también mueres aquí adentro aplastado A lo que dice, negra Papito, perdóname, ¿sí? ¡Fátima! ¡Fátima! Patrona Me veo obligada a irme Porque veo que el barco se hunde Ya no hay capitán Y yo la verdad es que no quiero ahogarme como el papasote Edicaprio en Titani Quiero que sepa que pese a todo, que no me afilió y todo lo demás Yo los quiero es hartísimo Pero yo tengo que buscarme un macho para que me mantenga A ver cómo me la rebusco en la vida Espero algún día poder encontrarnos en el mall y poder conversar de nuestras aventuras ¿Besos? Posdata Patrona, le cogí el traje de baño de encaje que me gustaba, es hartísimo Lo que pasa es que me voy al río Mi amor Sé que te he fallado como esposo Que no nos ha ido bien, que digamos Pero quiero que sepas que siempre hice todo lo posible por traer el pan a la mesa de nuestra familia En estos momentos lo mejor es que me vaya para que pueda surgir por tu propio esfuerzo A la final, yo soy el ancla que no te deja superarte y tener éxito Solo quiero que sepas que te amo a ti y a los bebés Me abandonaron Pobrecita, murió tan joven Tenga cuidado, teniente, usted no sabe con quién se mete Yo soy Armando Paz, no sabe la cantidad de poder que tengo Cuídese, teniente, cuídese Me cuidaré, llévenselo Cuídese, teniente Un día va a despertar y no va a saber qué es lo que le pasó No, 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 no